Jajajaja Sun Surprise DJ Pablo activao en vida nueva Me activo que vamos a lavar todo el mundo aqui vamos a gozar me activo que vamos a lavar la bendición se va a derramar Me activo que vamos a lavar todo el mundo aqui vamos a gozar me activo que vamos a lavar una bendición se va a derramar cuando llego a la iglesia no puedo aguantar el deseo tan intenso de alabar por eso me arrodigo y comienzo a clonar para que el Espiritu Santo me pueda activar el vacuno me gozo y me pongo babilloso esto es maravilloso me mantengo nervioso así que dale 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 que aqui esta la clave y la clave que quisiste que a grito tu alabo y ya activo que vamos a lavar todo el mundo aqui vamos a gozar me activo que vamos a lavar la bendición se va a derramar me activo que vamos a lavar todo el mundo aqui vamos a gozar me activo que vamos a lavar una bendición se va a derramar dale dale que estamos bien activao acelerao estamos amostinao que el Pablo va solvando y nosotros motivao le hacemos esto porque el grito esta bien demasiado lo que se lo ha activao yo no se si tu yo estoy activao al igual que tu pues si eso es verdad nosotros vamos allá que nos vamos a parar hasta mañana yo me activo tu te activa nos vamos a fuego yo me activo tu te activa nos vamos a fuego yo me activo tu te activa nos vamos a fuego me activo que vamos a lavar todo el mundo aqui vamos a gozar me activo que vamos a lavar la bendición se va a derramar me activo que vamos a lavar yo me activo que vamos a lavar yo me activo que vamos a lavar yo me activo que vamos a lavar una bendición se va a derramar diadito no me asuste simplemente preocupate y Pablo dándole cantazo al diablo si recicla el estilo llama music y 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